Este postulado del que quiero partir se refiere a la pluralidad de tiempos, a la idea de que el tiempo no es algo en el que sucedemos, sino que el tiempo es la intimidad misma de todas las cosas que suceden en el mundo. Esto es, las cosas no solo se sitúan en un tiempo que nosotros por convención hemos puesto el nombre de calendario, de lo que hemos dividido, hemos mensurado, hemos medido y que corresponde a la cronología en la que situamos los eventos, las historias, las generaciones, las historias diversas en las que convocamos o de las que hemos participado o aquellas que imaginamos en el futuro, sino que el tiempo es la manera de ser de las cosas mismas. En ese sentido, el mundo es temporal, las cosas son temporales y entonces es mejor hablar de temporalidad que de tiempo y es mejor hablar de tiempos en plural, como es mejor hablar de memorias que de un tiempo que quisiera aparecer simplemente como un lugar en el donde se sitúan las cosas y los procesos. Y si esto es así, hay una manera de ver los tiempos que parece muy productiva y que resulta de la combinatoria entre el pasado, el presente y el futuro en sus nueve formas en que es posible combinarse y que Koseleck, Reihard Koseleck, un filósofo de la historia alemán, ha llamado como las modalidades iterativas del tiempo. Y así, él dice, hay un futuro pasado, un futuro presente, un futuro futuro, un pasado pasado, un pasado presente, un pasado futuro, etcétera, etcétera. No los voy a cansar con esto, simplemente quiero decir que el mismo título de mi ponencia, de mi charla, los pasados del futuro y los futuros del pasado, pues intenta hacer también de alguna manera un tributo a Koseleck y a la idea, a la hipótesis teórica de la pluralidad temporal, pero que es una hipótesis que es también ética y política porque la pluralidad de tiempos nos obliga también a reconocer la pluralidad de mundos con legítimo derecho a existir. No de otra cosa hablan los zapatistas cuando hablan de un mundo donde quepan muchos mundos. Una vez hecha esta aclaración, hago también una cita que quiero recuperar al final de la charla y es una cita del jardín de los senderos que se bifurcan, un cuento de Borges, es un cuento lleno de tiempo, lleno de guiños temporales. Y dice en este cuento, voy a citar una cuestión cortita, un parrafito, el jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen incompleta pero no falsa del universo, tal como lo concebía Tsui Pen, un chinito que era el personaje del cuento, el personaje principal. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado de Tsui Pen, no creía en un tiempo uniforme, absoluto, creía en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. Entonces, no existimos en la mayoría de estos tiempos, en algunos existe usted y no yo, en otros yo y no usted, en otros los dos, en otros existimos los dos. Me gusta este párrafo del cuento del jardín de los senderos que se bifurcan, porque no solo nos permite mirar la pluralidad temporal y las formas diversas en las que podemos pensar o imaginar de manera siempre metafórica al tiempo, como tiempos divergentes, como tiempos que confluyen, que se unen, que se bifurcan, como tiempos que son de los procesos y de las cosas, y no cosas que están en un tiempo uniforme y absoluto, como hubiera querido Newton. Sino que también añade algo que nos puede resultar muy interesante y es la existencia o no existencia de unos y de otros en esos diversos tiempos. Una vez hecha esta aclaración de mi apuesta por la pluralidad temporal y esta cita de Borges, voy a tratar de charlar con ustedes un poquito acerca del pasado o de los pasados, y después voy a pasar a la idea de presente visto como contemporaneidad. Comienzo entonces con una reflexión sobre el pasado. Hay una escritora mexicana que fue esposa de Octavio Paz, Elena Garro, que hizo un librito que se llamó Los recuerdos del porvenir. Este título parece un sinsentido temporal. ¿Cómo recordar lo inexistente, lo que aún no sucede? Nos podríamos preguntar. Parece una idea descabellada, un juego de palabras, de enorme calidad literaria, pero en apariencia inútil para los sociólogos y los historiadores. Y sin embargo, el título es inspirador para intentar nuevos juegos de palabras, aparentes paradojas o sinsentidos, que nos puedan ser útiles para pensar en esto que yo llamaba la multiplicidad, la pluralidad temporal. En el caso de los recuerdos del porvenir, el futuro es susceptible de ser rememorado cuando se ha pensado tanto en el que puede recordárselo. Me moriré en París con Aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, dice el poeta César Vallejo, quien de tanto pensar en su muerte puede ya recordar su día final. ¿Quién de nosotros no se ha imaginado alguna vez su velorio? ¿Quién irá? ¿Quién no irá? ¿Quién nos llorará? Ojalá no lo pensemos obsesivamente y no lo pensemos todos los días. Pero César Vallejo parece que lo pensaba a menudo y de tanto pensarlo ya lo recordaba. Recordar el futuro entonces supone que lo que no ha ocurrido aún acontezca en la subjetividad de individuos o de colectivos sociales para que entonces lo pensado como futuro pueda ser rememorado. Me moriré en un día del cual tengo ya el recuerdo, dice el poeta. Y esa rememoración de lo tantas veces soñado conduce a la nostalgia de un horizonte de futuro que se alimenta de sueños y que en ocasiones impulsa a la acción. Se trata de recordar un futuro que reiteradamente imaginado se torna... Otra de ellas condice en pensar en qué tipo de cosas, en el tipo de cosas que en el futuro seremos capaces de recordar. ¿Qué recordaremos de nuestro propio pasado en el porvenir cercano o lejano de nuestra existencia? Sabemos que de contar con el prodigio de la memoria en el futuro, eventualmente en nuestra vejez, recordaremos de manera más o menos rígida aquellos sucesos que hemos elegido voluntariamente. No olvidar, supongo que hablando de la manera en que se comentó hoy la sesión de la mañana, será muy difícil olvidemos a Yosinapa. Forma parte ya de nuestro bagaje histórico doloroso en México. Y ahora veo que también en otros lugares en donde los jóvenes dolorosamente se han identificado con esta tragedia, más aquellos otros que de forma involucraria vengan a nuestra memoria. Y sabemos también que el cubro de recuerdos no corresponde a un arcón cerrado en el cual ciertos recuerdos viven para siempre, sino a uno lleno de hendidura, por donde se cuelan nuevos recuerdos al tiempo que se escapan otros que pensábamos que se quedarían en la memoria para siempre. Se trata aquí de imaginar los recuerdos que en un hipotético futuro podamos conservar. Así, por ejemplo, suponemos que evocaremos los hitos históricos que marcaron nuestras vidas y que olvidaremos aquellos otros que hoy parecen insignificantes. Y la inminencia de atención en ciertos eventos podría garantizar su pervivencia en el transcurso temporal. Es una segunda manera de hacer los recuerdos importantes. Consiste en pensar que en un futuro cualquiera, soñado con dosis más o menos altas de temor o de positivo entusiasmo, generará su propia carga de recuerdos e incluso podemos imaginar qué tipo de recuerdos provocará el futuro en función del tipo de futuro que pensamos sea más posible. Se trata en este caso de presagiar tipos de futuros que generarán sus correspondientes caudales de memorias y con ellas nuevos futuros posibles. Pero dejemos por ahora el análisis de los mecanismos que hacen posible los recuerdos del porvenir para situarnos en el extremo contrario, en el porvenir de los recuerdos. Nuestro ejercicio irá en el sentido de explorar el futuro que los recuerdos pueden tener cuando son lanzados desde su propio territorio, el pasado, hacia otro territorio desconocido, el futuro, en el cual pueden cumplir algún papel. La pregunta es, ¿qué futuro tienen los recuerdos? ¿Cuál puede ser su porvenir? O dicho de otra manera, ¿cuál es el papel de la memoria del pasado para el presente de las sociedades? El ejercicio interesa porque estamos ante sociedades que, desde diversos flancos, han desechado la posibilidad de que el pasado pueda jugar algún papel en la activación del presente. El desprestigio del pasado, el descrédito del que ha sido objeto, proviene simultáneamente de tres flancos principales. En primer lugar, de un imaginario social ampliamente compartido según el cual el pasado es, en tanto irreversible, algo de lo cual no vale la pena ocuparse, o en el mejor de los casos, algo de lo que deben ocuparse los historiadores. En tanto irreparable, el pasado no es un lugar al que valga la pena regresar. No hay que aferrarse al pasado. Demasiados recuerdos nos amarran al ayer y nos impiden disfrutar de lo que hoy tenemos, dicta el sentido común. Estamos hablando de los imaginarios sociales más amplios, y no de ese pasado que nos es tan entrañable a los que compartimos mesas como estas, en donde hablamos de memoria. Pero hay cierto descrédito en el sentido común y los imaginarios más amplios de nuestras sociedades en torno al pasado. Vinculado al anterior, las narrativas políticas huyen del pasado como de la peste. No hay mejor manera de desacreditar al adversario que acusándolo de querer regresar al ayer. Así lo hicieron en México, en el último proceso electoral para renovar la presidencia de la República, los candidatos empeñados en parar el ascenso del candidato de la izquierda, a quien se acusaba de querer regresar a un pasado ya superado, a un pasado populista, a un pasado del cual hay que alejarse para construir el futuro. No interesa de qué tipo de pasado se hable. La sola idea de que alguien pueda repetir configuraciones sociales acontecidas parece causar un terror generalizado. En sentido contrario, todo aquel que se diga partidario del futuro, no importando de qué futuro se trate, cuenta con la aprobación generalizada de esas amplias mayorías sociales para quienes el porvenir solo por serlo es bueno, por ser mejor y el pasado solo por ser tal es doloroso, negativo y por tanto superable. En una rápida búsqueda en Google, la frase vivir anclados en el pasado me arrojó 700 mil resultados de mensajes provenientes de discursos políticos, páginas de entretenimiento, revistas femeninas, páginas religiosas o de diversas formas de espiritualidad y autoayuda y un largo etcétera, en las que se reitera que si bien nos está permitido recordar, no debemos quedar presos del pasado. Esto es, no hay que regresar a ese territorio lleno de dolor y de peligros por mucho tiempo, ni tampoco con mucha frecuencia. Los que viven anclados en el pasado se reiteran estos relatos, suelen ser presas de la culpa, el rencor, los resentimientos o la rabia y están incapacitados de disfrutar el presente y de proyectar el futuro. Y esto que sucede con las personas se reproduce a otra escala con los países, los regímenes políticos, las sociedades. Los partidos y los gobiernos neoliberales acusan a los que han iniciado procesos de transformación social, sobre todo aquellos marcados por proyectos indígenas, de querer regresar al pasado. Así Enrique Capriles en Venezuela, por ejemplo, cuando era candidato, declaraba que el gobierno de Chávez está enclado en el pasado mientras que nuestra visión es el futuro. Y sucede exactamente lo contrario, cuando gobiernos que se autodesignan como no neoliberales, como el de Ecuador, declaran que países como Nicaragua, Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina asumen nuevos desafíos mientras Chile queda anclado en el pasado, en un sistema económico neoliberal injusto y desigual, amarrado a una constitución heredada de una dictadura con leyes electorales perversas. Los ejemplos de acusaciones mutuas de este terrible anclaje en el pasado de unos gobiernos hacia otros podrían multiplicarse casi al infinito. Forman parte, sin duda, de la dimensión discursiva de la geopolítica mundial. Una tercera fuente de desestimación del pasado proviene de ciertos enfoques teóricos al interior de las ciencias sociales. En la sociología actual, por ejemplo, es posible apreciar un verdadero elogio del presente y de la presentificación que se expresa en la eclosión de adjetivos que penden del presente, del ahora. Ramón Ramos enumera los siguientes, presente constante, contraído, absoluto, continuo, eterno, caído, paradójico, ubico, global, extendido, prolongado, antártico, pulverizado, etc. Dichos adjetivos se acompañan de otras maneras de llamar a nuestra actualidad compartida. Aforismo, tiranía del presente, situacionismo, hiperpresente. Ramos distingue dos derivas teóricas provenientes de estas caracterizaciones. De un lado, la contemporaneidad se identifica con un presente fugaz, autártico, pulverizado, aduracional. En la otra, se recurre a la idea de una pura simultaneidad, de lo heterogéneo cuya historia, pasada y futura, se considera irrelevante. En cualquiera de estas derivas, el pasado es ignorado justamente por irrelevante. Podemos, después de este breve diagnóstico, regresar a nuestras preguntas iniciales para explorar el porvenir de los recuerdos. ¿Qué porvenir tienen los recuerdos? Podemos reivindicar al recuerdo, a la memoria, al pasado, en el presente de nuestras sociedades. Y si es así, ¿cuál es el sentido de este ejercicio? Comencemos por plantear que una de las características más interesantes de los tiempos individuales, sociales, históricos, consiste en que tienen modos de ser, el pasado, el presente y el futuro, con los que podemos jugar como juega Cóselec, para comprender mejor el sentido de nuestras vidas, tanto en el plano personal como en la dimensión social e histórica de nuestra existencia. El pasado fue presente de alguien que ya no está y nosotros no estaremos cuando el futuro sustituya por siempre nuestro presente. Pero además, el pasado fue posibilidad de futuro en algún presente ya ocurrido y nuestra actualidad, nuestro presente, será pasado en algún presente futuro. Es inevitable que el pasado haya sido presente y este irremisiblemente se convierta en pasado, a la vez que el futuro se hace presente en un aparente trastocamiento temporal, cíclico e irreversible. En este permanente hacerse pasado, los transcursos temporales conducen a un aparente ensanchamiento de un pasado al que se suman de forma acumulativa nuevos pasados a cada momento. El pasado de cada presente y los que serán presentes y luego pasados en los futuros por venir, ensancharán ese pozo inagotable de lo sucedido. Estamos ante la irreversibilidad de los procesos socio-históricos, pero es una irreversibilidad que resulta refutada en cada momento. Cada nuevo ser que llega al mundo es recibido por una sociedad plena de historia, de tradición. Heredamos los mundos que heredaremos a nuestra descendencia, aunque dichos mundos nunca sean iguales a sí mismos. El hombre, dice Ortega y Gasset, hoy diríamos el hombre y la mujer, los hombres y las mujeres, son antes que nada herederos y esto es lo que nos diferencia radicalmente del animal, tener conciencia de que se es heredero es tener conciencia histórica. Es gracias a esta condición que el pasado funda en general los mitos temporales de las sociedades y que la distinción entre tipos de pasado puede hacerse con mucha facilidad, con mucha mayor facilidad que en el caso de los otros modos temporales. Esto es, al final toda densidad de nuestro presente proviene de los pasados acumulados. Con lo cual hago una reflexión justo de lo que hoy en la mañana se decía acerca de la posibilidad de que las víctimas de las que se estaba hoy hablando, las víctimas que se reconocen en la historia reciente de Colombia, pudiesen hacer una partición de su propia historia, distinguiendo el periodo de antes y de después de ser víctimas y el periodo en donde han sido calificadas como precisamente con esta denominación. Y yo me preguntaba si esto es posible cuando en realidad somos, como dice Hannah Arendt, somos todo lo que hemos sido. Aunque nunca más podamos ser lo que fuimos, yo nunca podré regresar a ser niña, aunque en mi imaginación lo pueda hacer y pueda rememorar y pueda recordar mi infancia o mi adolescencia. Recordar no me conduce a volver a ser una niña o una adolescente. Y en ese sentido somos la suma de todo lo que hemos sido, aunque nunca más podamos ser lo que fuimos en otros momentos de nuestra existencia. Y ahí sí la irreversibilidad del tiempo es total, pero esa irreversibilidad por la vía de la memoria pues se pone en cuestión todo el tiempo. Y en ese sentido de que son los pasados acumulados, la densidad que nos permite ver ya no solo en horizontal al tiempo, sino también en vertical, la que nos permite hacer sobre el pasado muchas distinciones que sobre el presente o el futuro no podemos hacer. Nosotros podemos decir que hay plazos, largos, medianos, cortos plazos en el futuro, y la medición de esos plazos depende de los objetivos desde los cuales los plazos se presuman. Por ejemplo, en términos de las bolsas, de quienes juegan en las bolsas y están en los mundos de las finanzas, el corto plazo ya pasó y el largo plazo son 10 minutos. Vamos a hacer una operación financiera a largo plazo en 10 minutos. No, están ahí analizando las bolsas. Mientras que para nosotros esos corto, mediano y largo plazo, para nuestra vida individual o para nuestros proyectos políticos, se torna muy diferente. Vean los plazos con los que se plantea la historia de los zapatistas. No tenemos prisa, hemos esperado 500 años, dicen. Para ellos los plazos se miden en cientos de años. Pero tendríamos nada más estas pocas denominaciones. El presente se nos va de las manos y es simplemente esta bisagra que nos permite unir pasados y futuros. El pasado, en cambio, es susceptible de una operación sofisticadísima en donde podemos reconocer pasados ancestrales, pasados caducos y otros no caducos, pasados zombis, pasados que parecen muertos, pero que reviven y que resucitan, pasados de ayer, pasados de una generación que nos precede o de dos o de tres. y reconocer incluso nuestro pasado en miles de años, e incluso en miles de millones de años cuando nos ponemos a ver el origen del universo y después el origen de la vida. Y entonces estamos ante un caudal de pasados que podemos mirar de una riqueza casi indescriptible. El principio de irreversibilidad cobre en el pasado toda su realidad y vigencia. El pasado no puede ser cambiado, no podemos desandar lo andado, ni puede desacontecer lo que ha acontecido. Pero también es ese territorio en el cual pueden irrumpir como relámpagos esos pasados inconclusos que pugnan por existir. Obviamente estoy citando a Benjamin. La irreversibilidad entonces no es total. Se convierte en una condición supeditada a la subjetividad y al sentido que operan tanto en el plano individual como en el colectivo y que vuelve revocable algunos pasajes de la historia que irrumpen en el presente impidiendo la clausura del pasado. Dichos pasajes pueden ser vistos como esos instantes perfectos. Aquellos que dejos de pasar se depositan en el tiempo y asaltan el camino del futuro. Como dice Javier Marías, el español, el pasado no pasa, nos pasa, nos sucede. Incluso un pasado ya tan pasado, que puede parecer tan lejano para la generación de los que mayoritariamente hoy nos acompañan, estudiantes jóvenes de veintitantos años, como puede ser el 68, mexicano, mundial, el 68, como fecha clave de nuestras historias recientes. Es un pasado que también les sucede a ustedes. Les sucedió, por supuesto, a la generación que hoy tiene sesenta y tantos, setenta y tantos, pero también les sucede porque conviven con esa generación a la cual eso les sucedió y se los cuenta y les muestra las fotos. o porque tienen un primo que tiene un desaparecido o un muerto o una víctima. Pongo el 68 solo como un ejemplo, pero ustedes tendrán mucho más ejemplos de esto. Pero no todo pasado es susceptible de tal operación. Hay una historia pasada que suma de acontecimientos y sucesos que ya no representan ni alternativa ni esperanza. Existe asimismo un pasado histórico al que somos ajenos en tanto no experimentamos ningún tipo de identidad con él. Solo de la época presente pasada, la que tiene un sentido actual, porque solo es época presente pasada para nosotros la que tiene un sentido actual porque sus símbolos y valores son significativos para nosotros y solo de esta época presente pasada puede irrumpir eso que Benjamin llama instante revelador. Es el pasado presente el territorio desde el cual el ahora puede repararse. Para hacerlo hay que redimir al pasado, reivindicarlo tal y como lo hizo Benjamin para otorgarle un valor intelectual, ético y político. El pasado a redimir en el presente no contiene la totalidad de los pasados, sino aquellos que le otorgan cierta textura. Se trata de un pasado seleccionado, de aquel que la memoria trae al presente en imágenes, recuerdos y que situamos en un orden temporal. Es propiamente aquello que tiene que haber sido antes de ser presente en la experiencia como pasada. De manera más específica, el pasado es la extensión segura que las continuidades del presente demandan. Esta es una cita de Meeb. Así, este carácter activo y activador del pasado que le quiere dar, que le quiere otorgar Benjamin y que ha sido tan recuperado por muchos estudiosos de la memoria y del tiempo, evidencia la relatividad de nuestra actualidad mediante la reflexión sobre otras historias que fueron efectivamente posibles y que no se produjeron. Y ello opera en un doble sentido, en la construcción del futuro a partir de cierto pasado que asome en el presente y en el juicio a una historia que, como dice Castoriadis, no está santificada y más bien podría ser condenada por el hecho de que haya desechado tantas otras historias efectivamente posibles. Para Benjamin, por ello, cada instante puede convertirse en el juicio final de la historia. Cada momento presente puede sentenciar a la historia si el presente se deja saltar por esa parte inédita del pasado que pugna por hacer valer sus derechos. Para que el tiempo aparezca como histórico hace falta, sin embargo, que su desarrollo sea interrumpido. El acontecimiento que pleno de sentido irrumpe en la historia transforma la configuración del presente reinterprete el pasado y proyecta nuevos horizontes sobre el futuro. Es, entonces, instante preciso en el que el tiempo no transcurre sino que se dilata. Son esos tiempos que parecen, en los que el tiempo parece pararse, no transcurrir, se dilata, se ensancha. No es otra cosa que lo que concibió como tiempo espacioso o especioso Agustín de Hipona. A Benjamin, entonces, le interesa el pasado posible, el que aún no ha acaecido pero que puede tener lugar si el presente se deja saltar por esa parte inédita de lo ya ocurrido que pugna por hacer valer sus derechos. Pero, ¿quién o quiénes pueden hacer que la memoria traiga al presente la historia inconclusa? No son, por supuesto, los satisfechos los que no necesitan interpretar de nuevo la historia porque les va bien con la que ya tienen. Son los insatisfechos los que tienen necesidad de otra historia porque con esta no se sienten identificados y son capaces de interrumpir la historia actualizando un pasado no caduco. La memoria y el olvido, ambos necesarios para la ocupación completa del tiempo, obran como mecanismos de la actualización del pasado para sobrevivir a la memoria de los horrores de la historia pero también para cobrar las facturas de la insatisfacción con lo no realizado y aún posible. Estoy tratando entonces de llegar desde el pasado hacia el presente para decir algunas cosas sobre el presente como contemporaneidad y para unir estas dos reflexiones, una sobre el pasado y otra sobre el presente, traigo a cuento a una autora italiana, Bodei, quien dice que en cada uno de nosotros subsiste un pasado que no pasa, que permanece y que coexiste junto a la sucesión del tiempo, un pasado insoluble con el que el presente todavía se encuentra en deuda, un pasado que encierra objetos psíquicos inagotables, por lo tanto este pasado, dice, este pasado y redento no se acaba nunca de consumar completamente, sino que continuamente se modifica, aún cuando no alcance a ser coherente con el presente. En realidad, dice, no se regresa nunca verdaderamente al pasado porque una parte significativa del mismo nunca nos ha abandonado. Somos suma de nuestros propios pasados como individuos y como sociedades. Ahora bien, a diferencia del pasado al que miramos agregando relieves de lo importante, lo esencial y lo accesorio, desde nuestra propia actualidad, el presente, el propio presente es nuestro. Este presente espera, dice Merleau-Ponty, nuestro conocimiento o nuestro rechazo. Por ello, la conciencia de nuestra propia contemporaneidad, a diferencia de la mera cotaneidad, supone una relación con la historia que no es solamente la de espectador y espectáculo. La proximidad del presente nos hace responsables de él y a la vez nos impide mirarlo de la misma manera que podemos apreciar los presentes que hoy son pasados. A todos nos consta cuando o a todos hemos escuchado y hemos vivido la necesidad de la distancia, de tener distancia, para mirar con conciencia histórica y con visión histórica el pasado. En los grandes parteaguas, en México, por ejemplo, el 68, el 94, con la irrupción de los zapatistas, no fueron parteaguas un día después, pero sí unos años después cuando volvimos la mirada y dimos cuenta de la fractura que provocaron y cómo por esa fractura se llenó la sociedad de hendiduras por las cuales se expresaron muchas fuerzas, muchos sujetos y lograron cambiar algunas cosas, no todas las que quisiéramos ni en el sentido que quisiéramos, pero en todo caso sí se pueden considerar crisis, coyunturas, parteaguas. No seríamos espectadores si no estuviésemos comprometidos con el pasado y la acción no sería grave si no concluyera toda la empresa del pasado y no le diese al drama su último acto, dice Merleau-Ponty. Así la historia es un objeto extraño, un objeto que no somos nosotros mismos y nuestra irreemplazable vida, nuestra salvaje libertad se encuentra ya prefigurada, ya comprometida, ya jugada en las otras libertades que hoy pertenecen al pasado. Así la conciencia de nuestro presente, de nuestra propia contemporaneidad, supone el contacto con el propio pasado. La coexistencia del pasado y el presente, la simultaneidad del pasado con el ahora, otorga un horizonte de sentido que nos provee de criterios de inteligibilidad. Es por ello que las fechas acontecimiento en las que se sitúa la contemporaneidad han ido variando en la medida miren que nuevas generaciones dejan de reconocerse en un pasado que fue significativo a nuestros ancestros, pero que deja de otorgar sentido al presente compartido de los vivos. Al respecto, Hugo Facio, un chileno radicado en Bogotá, propone que un acontecimiento puede ser considerado como precursor de una correspondiente contemporaneidad cuando dicho evento contiene un conjunto de elementos que convoca y o que representa a los individuos en una determinada coyuntura histórica. Y para ir terminando, hago una pregunta que nos lleva entonces desde este pasado hacia el presente y hacia nuestra propia contemporaneidad para preguntar usando ahora el párrafo que leí del Jardín de los Senderos que se bifurcan de Borges de qué y de quién somos contemporáneos. Somos contemporáneos de nosotros mismos, pero debemos averiguar quiénes somos nosotros, desde qué lugar o lugares de enunciaciones en nosotros adquiere sentido y qué sentido es ese. Hemos venido sosteniendo la utilidad de pensar nuestra propia contemporaneidad a partir de la hipótesis teórica de la que partía al principio, la de la multiplicidad temporal. En ese tenor podemos recurrir al personaje de Borges Asiupén quien afirmaba que su antepasado no creía en un tiempo uniforme y absoluto sino en esta serie infinita de tiempos divergentes convergentes paralelos y añadía no existimos en la mayoría de esos tiempos en algunos existe usted y no yo en otros yo y no usted en otros los dos. Inspirados en el personaje podemos preguntarnos ¿en qué tiempo existimos nosotros pero no los otros? ¿qué tiempo nos da existencia a nosotros y a los otros? ¿en qué clase de tiempo existimos todos? o dicho de otra manera ¿de qué y de quién somos contemporáneos? Podemos preguntarnos ¿cómo y con quiénes somos modernos? ¿cómo y con quiénes no lo somos? ¿cómo se organizan diversas formas sociales de existencia en una modernidad en una contemporaneidad en la cual existimos todos articulados en formas conflictivas y paradójicas? según cierto imaginario asociado a una contemporaneidad que se instala como modernidad que se identifica plenamente con la modernidad esta la modernidad contemporánea o la contemporaneidad moderna sería como un ferrocarril que corre a gran velocidad y en el cual se transportan los modernos ellos pueden asomarse por las ventanillas para mirar en la lejanía a quienes no se han subido al vagón del progreso tal vez quieran que otros más trepen al tren en marcha pero no bajarán la velocidad pedirán a los atrasados que aceleren la suya en esta metáfora existimos nosotros pero no ellos o bien existen ellos pero no nosotros los otros ellos son contemporáneos entre sí mismos los que estos modernos que van arriba del tren pero no lo son de quienes están abajo del tren que corre veloz en el etos moderno lo arcaico lo antiguo lo tradicional remiten al atrasado a lo que ha quedado atrás en el tiempo ya sea porque pertenece al pasado ya porque pervive anacrónico en un presente que exige su superación lo moderno es lo mismo que el presente del que se ha expulsado lo premoderno el futuro deriva de la modernidad hecha presente el pasado está muerto o es superable desde la crítica a la razón moderna que difícilmente se traslada a los imaginarios y narrativas sociales la modernidad deja de ser una para desdoblarse en modernidades múltiples tantas modernidades como formas de organizar el presente histórico en las más diversas regiones del planeta así dicen ahora algunos autores europeos es cierto no hay una sola modernidad hay modernidades múltiples hay muchas formas de ser moderno pero podemos ir más allá que ellos y señalar que más que ante muchas modernidades estamos ante variadas y conflictivas formas de establecimiento de la modernidad en diversas naciones y al interior de cada una de ellas en esta perspectiva perdón existimos todos unos en la celebración de la novedad que vendrá del futuro cercano porque el futuro lejano no está en su horizonte para renomar un mundo de vida que no para de ofrecer más y más modernidad otros existen en el día a día del vivir cotidiano que no reparen el pasado porque para eso está la historia que escriben otros y que se afanan en la conservación de un modo de vida en el cual el acceso al trabajo flexible y precario es ya una buena manera de vivir otros más sobreviven apenas sin reparar en la modernidad que les es ajena porque siempre les ha sido adversa y porque pertenece a otros que no son ellos ni sus antepasados hay quienes también acuden al pasado lejano para salvarlo del olvido y reivindicarlo ante los otros como una historia que no ha terminado y que ellos están dispuestos a impulsar en esta heterogeneidad estructural coexistimos todos en la geopolítica mundial la civilización moderna tiene también la cara de la barbarie y si no preguntemos lo que está pasando hoy en México en cada estado nación y en algunos de forma muy visible la coexistencia de tiempos da lugar a la heterogeneidad que casi siempre se expresa como desigualdad la colonialidad regresa pero ahora como clave de lectura de la modernidad mundo en el sur del mundo la terca persistencia de los pueblos originarios se expresa como heterogeneidad que renuncia al tiempo homogéneo y vacío de la modernidad hegemónica el presente se torna un llamado a la hora ya que cobija las insurreciones del sur del mundo en el norte del planeta opera como una metáfora para quienes se perciben viviendo del otro lado de la línea y se rebelan contra ellos las historias simultáneas que podemos reconocer a lo largo y ancho del mundo esa contemporaneidad de lo no contemporáneo o contemporaneidad de lo no coetáneo como le llamó bloc lejos de referir a la persistencia de pasados premodernos que coexisten con sociedades modernas remite a las estructuras económicas y socioculturales que produjo el encuentro entre sociedades originarias con la modernidad llegada de Europa hace algunos siglos y dichas estructuras han determinado el devenir tanto de las sociedades coloniales como de las hegemónicas mismas si bien es cierto que la globalización ha borrado fronteras al grado de que hoy nos ataña a todos también es verdad que no nos concierne ni nos afecta de la misma manera esto es así porque el presente cualquier presente adquiere sentido en función de un pasado común que dota de códigos de inteligibilidad compartidos a quienes comparten un espacio de tiempo cada sociedad tiene su propio presente o mejor aún diversos presentes o contemporaneidades coexistentes sectores de la sociedad mexicana pero también podríamos decir que de la colombiana por poner algunos un par de ejemplos pueden sentirse partícipes de una contemporaneidad mundial que se descifra en clave tecnológica y que permite transacciones económicas culturales simbólicas que pueden ejecutarse de manera inmediata sin mediar lapso temporal alguno es el caso de quienes mantienen su actividad ligada a los sectores financieros solo hay que verlos en los aviones de lo que vienen hablando de lo que se vienen ocupando el pequeño mundo que tienen frente a ellos un mundo reducido reducido a los flujos de información económica o a lo que hoy se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento pertenece en plenamente a la sociedad red de la que hablara Castells cuando Castells calificó al mundo como una sociedad red sin mirar mucho para el sur su orientación temporal funda nuevos plazos que se acortan hasta llegar a la simultaneidad total apenas unos minutos pueden ser vistos como un largo plazo en ciertas transacciones bursátiles otros sectores en el propio país en México o en Colombia se perciben contemporáneos de culturas tradicionales que los sectores hegemónicos han situado en el atraso y en el pasado remoto la defensa de su propia cosmovisión tradición y lengua los convierte en hacedores de nuevas contemporaneidades rehabilitan como contemporáneas a culturas que estaban aquí mucho antes de que se impusiera la modernidad mundo su horizonte temporal se finca en el pasado remoto que reactualizan creativamente hasta el día de hoy muchos de ellos se valen de las más modernas tecnologías y todo tipo de redes cibernéticas para fundar y o defender otros presentes posibles desde la selva chiapaneca los zapatistas mexicanos han realizado encuentros intergalácticos hoy están plenamente vinculados con sectores aliados a ellos en todo el planeta en sociedades mayor mayoritariamente indígenas como Bolivia la contemporaneidad hegemónica que se edificó como modernidad oligárquica no oligárquica no logró borrar una contemporaneidad mayoritaria que se fincaba en tiempos de larguísima data hoy en Arbolan por lo menos en el plano jurídico la plurinacionalidad que supone la coexistencia de diversas naciones con sus propias historias con sus particulares pasados con sus propios tiempos aquí existimos todos en una copresencia borrosa pero no por ello menos conflictiva la defensa de la multiplicidad de mundo se ha centrado en gran medida en la defensa de la pluriculturalidad hace falta ir más allá y radicalizar la posibilidad de la copresencia como coexistencia de naciones al interior de una nación y de diversidad de mundos en el propio mundo una copresencia radical dice Boaventura de Sousa requiere que concibamos simultaneidad como contemporaneidad y ello supone abandonar la concepción lineal del tiempo y termino con una cita del propio Boaventura que dice que solo en este sentido será posible ir más allá de Hegel para quien ser miembro de la humanidad histórica significó ser un griego y no un bárbaro en el siglo quinto antes de Cristo un ciudadano romano y no un griego en el siglo primero de nuestra era un cristiano y no un judío en la edad media un europeo y no un salvaje del nuevo mundo en el siglo dieciséis y en el siglo diecinueve un europeo y no un asiático o un africano que ni siquiera es parte de la historia muchas gracias bueno creo que nos ofrece Guadalupe una reflexión muy interesante en relación con las distintas temporalidades y los tiempos como lo mencionaba al inicio y las posibilidades de bifurcación de esas temporalidades pues quisiéramos un poco tener un intercambio con todos ustedes preguntas o comentarios o aclaraciones que también quieran hacer yo quisiera que profundizaras un poco en la idea de la responsabilidad del presente que me parece que en la reflexión que retomas de Walter Benjamin pues hay una potencialidad para pensarse esa responsabilidad ligada a la densidad que que mencionas también en función de los eventos que generan fracturas y las hendiduras digamos que también se derivan digamos de ese tipo de fracturas quizás de pronto articulándolo como lo hiciste en la presentación con algún ejemplo como la realidad mexicana o de otros casos que conoces por ejemplo en Bolivia bueno yo creo que Lo expresas de una muy buena manera, somos responsables del presente, de nuestro propio presente, de nuestra propia contemporaneidad. Pero como no somos partícipes, no participamos de la idea de que hay una contemporaneidad que se asocia directamente con una forma de ser modernos, europea, cristiana, eurocéntrica, sino que estamos partiendo de que hay, así como hay tiempos, hay presentes, hay historias, hay futuros, hay también contemporaneidades. Entonces, creo que somos responsables de generar o de dar lugar a contemporaneidades que disputen a una contemporaneidad hegemónica o de tiempos, que disputen la hegemonía de un tiempo universal, de una historia universal con H mayúscula, de un tiempo con T mayúscula. Y en ese sentido, yo creo que una de las claves para tomar parte de esta responsabilidad colectiva por el presente y por la construcción del presente, tendría como dos derivas. Una más en el plano epistemológico en la que insistió mucho Hugo Semelman, que es la idea de la realidad inacabada. Toda realidad es inacabada, todo mundo es inacabado, todo proceso es inacabado. El inacabamiento del mundo nos permite pensar que la realidad es susceptible de ser transformada, lo cual no en un sentido voluntarista como si cada día nosotros pudiéramos estar transformando la realidad por realidades que nos gusten más. Pero sí en el sentido de que reconocer que eso que hoy parece como realidades estructurales y como unas realidades cuyas leyes parecen férreas e inamovibles, fueron también realidades construidas con voluntades históricas, con libre albedrío, con fuerzas sociales que intervinieron. Y en ese sentido, unir a esta deriva de la realidad o del mundo como un mundo siempre inacabado, de la incompletud o incompletitud de todos los mundos o de cualquier mundo, la idea de que los futuros posibles no pueden derivar sino del pasado, porque no tenemos más que pasados. El presente no es más que la suma de pasados acumulados que le otorgan cierta densidad. Y entonces seamos capaces de reconocer, primero, cuál es la densidad de nuestro presente, cómo podemos enriquecer al presente, darle mayor densidad. Hablábamos de grupos sociales para quienes el presente es absolutamente… El pasado no existe y el presente tampoco, porque la simultaneidad total de ese mundo, poníamos este ejemplo de ese mundo de las operaciones bursátiles, el presente es lo único que existe y no es nada, ¿no? Es la simultaneidad total que se rebasa cada día y es un mundo lleno de novedades, de gadgets, ¿no? Donde la computadora mañana caducó, el programa ya no sirve, hay que actualizar, 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 actualizar. Y es este mundo enloquecido de la modernidad hegemónica, que es un mundo que hay que criticar, al que hay que enfrentarse con muchas armas, con el arma de la crítica intelectual, pero también con el arma de combatir políticamente un mundo como ese, para reconocer que a diferencia de esas visiones de ese mundo de la modernidad hegemónica, hay presentes cargados de densidad histórica y hay que acumular, hay que abonar a esa densidad, porque solo desde esa densidad, desde ese presente especioso, como le llamó Agustín de Hipona, es posible construir futuros. Los futuros no se construyen de los presentes que se superan a sí mismos, de los presentes de la simultaneidad total, de estos presentes efímeros, que, de todos estos calificativos que mencioné, que hoy caracterizan a este presente, que parece volátil, que parece casi no existir. Entonces, esta, por eso la importancia de Benjamin, por eso su recuperación en muchos países de América Latina, por muchos intelectuales, porque Benjamin justo da en el clavo al decir, el futuro no se puede construir sino de esos pasados no caducos, que le otorgan densidad al presente, un presente espeso, un presente denso, un presente del cual podemos echar mano, ¿no? Y no a otra cosa, se refirió también, porque si Benjamin es el gran filósofo del pasado y de su activación, el que nos alerta sobre, nada de que el pasado es inamovible y se enterró, el pasado puede revivirse, puede resucitarse, puede recuperarse, no está caduco. Los zapatistas, cuando salen, y con su propio nombre como zapatistas, a decir, no ha caducado las demandas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana había sido muerta y enterrada por la clase en el poder. Olvídense de eso, eso es del cacique, es de populismo, de superemos ese pasado de violencia, de caciquismo. Salen los zapatistas a decir, pues ustedes se enterrarían a la Revolución, pero las demandas de Zapata están vigentes y están presentes y salen como zapatistas, con toda una iconografía revolucionaria, desde luego. Y entonces, este filósofo del pasado, que es Benjamin, puede ser muy bien completado con el gran filósofo del futuro que es Ernst Bloch, con su Principio Esperanza, donde nos dice, el presente está inacabado, el nobum, lo nuevo, lo aún no, la potencia, lo posible, pueblan ese presente. Entonces, es un presente poblado de posibilidades que no derivan de otra cosa, sino de estos pasados no caducos. Pero creo que me fui muy lejos y otra ponencia. Perdón. Sí. Ahí había una idea de futuro, digamos, que no se explica usted, y que es muy productiva, porque genera muchísima adhesión, y digamos, el futuro por sí mismo, es decir, saberse de cuál futuro, como un futuro bueno, digamos que en este sentido político, pues hablar de futuro generaría muchos, sería, o es, sería muy atractivo. Pero quería saber, ¿qué pensaba usted también del futuro como algo peligroso? Entonces, digamos, ese es el futuro en el que se nos presenta, necesitamos prepararnos para el futuro, porque siempre, todo el tiempo estamos en función de estudiar para el futuro, las empresas de seguros, entonces, asegure su vida, asegure su carro, asegure sus hijos, asegure su casa, porque el futuro todo el tiempo se nos presenta como peligroso, esa era una cosa. La otra cosa es si, entendía un poco como, bueno, normalmente se entiende como el pasado atrás, el futuro, el presente aquí, y el futuro adelante. Si era posible pensar un poco, a un modo de pensamiento andino, digamos, el futuro adelante, ellos piensan el futuro adelante, el pasado, perdón, adelante, porque, pues, el pasado es lo que podemos ver, el futuro lo podemos pensar o imaginar, o lo podemos temer, pero no lo podemos ver. Y la otra cosa es en relación con la experiencia, entonces, es muy de la universidad pedagógica, por ejemplo, de sistematización de experiencias, o a los profesores se nos convoca para que hablemos de nuestras experiencias, o consumir nuestras experiencias, pero ver un poco esa experiencia como contraria al, digamos, al racionalismo económico, entonces, porque a mi modo de ver un poco, la experiencia es detenerse, y si uno no se detiene, no adquiere experiencia, porque si uno no se detiene, es como si no le pasara nada, a pesar de que haya dibujos. Sí. Pues, son muy interesantes las reflexiones que haces, ¿no?, y que yo podría comentar que, en efecto, hay un futuro bien amenazante, ¿no?, que deriva también de esta idea de la presentificación absoluta, de una presentificación del mundo que olvida el pasado, lo desecha, lo desprecia, lo quiere enterrar, pero que a la vez tiene un gran demor al futuro. Pero aquí hay dos vertientes, ¿no?, una vertiente en donde el futuro, en efecto, es amenazante y hay que asegurar todo, ¿no?, hay que asegurarse, y casi hay que hacer un búnker, ¿no?, por si acaso, que lo llegáramos a necesitar, que es, más bien está en los imaginarios de, digamos, de las clases dominantes a nivel mundial, este futuro amenazante. Pero hay otra reflexión muy seria sobre el futuro, ya no amenazante, sino inexistente, por la debacle ambiental que el capitalismo, y en esta etapa del neoliberalismo, o capitalismo salvaje, está generando. Y hay estudios muy serios de científicos que han mostrado cómo los ciclos productivos, no tengo ahorita aquí el dato, pero era una cosa como que lo que tú tardas en destruir en 10 años necesitaría un proceso de regeneración de mil. Entonces, no, los ciclos están contrapuestos, los ciclos económicos y productivos, los ciclos de la ganancia, no los ciclos productivos, realmente los ciclos de la ganancia sin límite, con los ciclos de la recuperación del planeta, y entonces, pues, hay una voz de alerta de que, en efecto, vamos a terminar con el planeta. Hay algunos científicos que ya están hablando de la quinta extinción, que es la nuestra, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay como dos vertientes de este futuro amenazante. Y es curioso porque, así como hablamos de pasados o de presentes, solemos hablar con mayor énfasis del futuro como una sola cosa y no de futuros, que aquí también convendría diferenciarlo, ¿no? Y hablar de futuros, de futuros posibles. Y hablar de futuros posibles lo permite una visión como esta última que señalabas, no solo de las culturas andinas, también de la cultura náhuatl, que el pasado lo pone hacia adelante y el futuro atrás, porque tenemos los ojos adelante y podemos ver el pasado o los pasados, o los muchos pasados, pero no podemos ver el futuro. Entonces, si nosotros podemos ver muchos pasados, podemos imaginar muchos futuros, ¿no? Entonces, tiene relación pues también con esto. Y este miedo a pararse, ¿no? Como tú bien lo señalas, en términos de reflexionar sobre la experiencia, pero estamos en un mundo que está caracterizado no solo por la presentificación, sino por la velocidad y la aceleración. Esta idea de simultaneidad es verdaderamente la locura y está acompañada también de la pérdida de todo encaje temporal de nuestra organización social. Ya ahora, si el día festivo, el día celebratorio en el calendario cívico, donde celebras la independencia, cayó en miércoles, pues te da igual, porque te lo vamos a poner el lunes, o te lo vamos a poner el día que convenga a la forma de organización que marca las otras formas de organización social, que es la organización productiva de la sociedad. Si antes tú tenías horario para ir de compra, pues ahora yo te pongo el supermercado abierto 24 horas y ahora andamos ahí a las 12 de la noche comprando jitomates porque nos lo permitió así este nuevo modelo de velocidad, de simultaneidad y de pérdida de cualquier forma de organización. Y entonces, en esta vorágine de tiempo y de prisa y de velocidad, pues resulta un sinsentido o un contrasentido el plantearse hacer un alto en el camino para decir, voy ahora a tratar de pensar en la experiencia. No de buscar más información enloquecidamente, sino de recuperar una experiencia, sistematizarla y pensar en ella. Parece que eso está como prohibido. Cierto también que, aunque de manera limitada, pero en diversas partes del mundo se organizan movimientos que reivindican ahora el otro sentido de la vida, el sentido de la lentitud. Slow food, slow life, ¿no? Un sentido de la vida en donde podamos vivir de manera más pausada, bancos de tiempo donde puedas intercambiar saberes, donde puedas intercambiar tiempos. Tu tiempo de cocinar por el tiempo del otro para hacerte la compra, por el tiempo de la otra para cuidarte a un bebé, por el tiempo del otro por cuidar a un anciano. se intercambian favores, se intercambian servicios no monetarios, que en el fondo significan intercambiar tiempos. Ay, pero yo ya me estoy desviando. Perdón, pero no sé si te contesté, pero me fui volando. Escuchando, me remora como una… un poco lo hablaba un poquito por esta mañana, en relación de, digamos, los aportes de la literatura para pensar… Claro, claro. Sobre todo en esta relación entre mejor historia, ¿sí? Y pensándolo en clave, digamos, es parte también de nuestra intencionalidad, digamos, en esta universidad formadora de maestros, en clave de trayectorias formativas para maestros. Entonces, estaba recordando en literatura, este gran clásico, el músico de Proust. Proust. Milagunde era propósito de la lentitud. Sí. Saramago, en todos los nombres. Y habría que mirar en Saramago también otros libros que nos dan esta… Esta clave interpretativa, inicial, existencial. ¿Cuál es el tiempo africanos, en Sudáfrica, pensando en estos tiempos de las vivencias, de todo este colonialismo de Inglaterra, en Sudáfrica, y todo lo que pasa en el campo, campo, ciudad, desarrollo, etcétera? Hay un autor nuestro, colombiano, muy polémico, pero creo que el libro que escribió Héctor Lavarpa, se dice, El olvido que seremos. El olvido que seremos. Héctor, ¿quién? Ya la voy a explicar en la librería. Sí, 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 cuál es yo. Pues me lo llevo. Sí, sí, sí. Acciones. El olvido que seremos. Porque a profundidad este nombre, se fue un polémico de uno de los poemas de OJIS. Claro. Se generó unas discusiones en Colombia sobre la identidad del nombre, mucho la autoría del nombre del libro de Héctor Lavarpa, y el último libro, el segundo libro, la edad de la insignificancia. Bueno, eso, porque me permite a pensar estas metáforas en estas relaciones temporales-tiempo, el presente pasó al futuro, pensando en, uno, las moratorias del presente. La gente fue un clave en estas, un clave lideracional. Nuestros jóvenes, estas moratorias, estos tiempos que se suspenden, estos tiempos que se clausuran, con múltiples situaciones económicas, sociales, culturales, los borramientos del pasado, el miedo, los clave del país, borramientos que pasan con estas metáforas de la amnesia, la anestesia, y la paz, el clave nuestra colombiana, y la clausura del futuro, porque, es decir, cómo levantar, por ejemplo, historias de vida en medio, en la modesta situaciones, digo, para nosotros, tan problemáticas en Colombia, hoy, ¿sí? Por esta, por la existencia del conflicto social armado, por la existencia de esta violencia política, por la emergencia de nuevos modos, nuevas expresiones de violencias extremas, en la que estamos, ¿sí? Bueno, y entonces allí, la pregunta también por los códigos éticos, por las demandas políticas, que nos puede sugerir, lo que nos ha presentado en términos de esta, esta trilogía de los tiempos, ¿no? Y bueno, no sé, como borradores, así, muy, muy, bueno, María, hay una, otras cosas, unas imágenes también a propósito de Anárez, ¿no? Es decir, en Anárez es tan potente la natalidad, pero también tan potente los superfluos, o sea, cuando Anárez es marido, no se entrega, no se entrega, digamos, una filosofía cotidiana de los superfluos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa los superfluos? En gestos, en expresiones, en cartografías, en modos de existencia, en esta trilogía temporal. Bien interesante, que da todo lo que mencionas, que también nos lleva a otro tema, ¿no? Que no se trató, pero lo menciono nada más, que en efecto es el tema de las orientaciones temporales de la sociedad, que en Colombia, y por lo que he podido ver en este riquísimo día, que me llevo muchísimas enseñanzas, si hay una orientación al pasado, a la reivindicación de víctimas, a la reparación del daño, etcétera, que por supuesto no existe o no de la misma manera en México, yo no sé tú cómo lo viviste o cómo lo viste. O sea, el tema de las memorias como tal, bueno, Argentina, por supuesto, está presentísimo, ¿no? No atañe solo a, que hubo colegas muy inteligentes que se pusieron a discutir el tema, sino que había una orientación social que generaba esa necesidad y esa demanda, ¿no? Como demanda vital para que fuera retomada luego en el mundo académico y en el mundo político y se convirtiera también en demanda política, y que se alimenta pues de todo esto que tú dices, ¿no? Que en términos metafóricos llamas moratoria o borramiento o clausura o como le llaman olvido deliberado, que uno también se preguntaría, ¿es posible un olvido deliberado? Porque más que deliberado parecería un olvido simulado, porque eso querría decir que somos capaces de deliberadamente olvidar algo, y eso no es cierto, es involuntario, como el recuerdo también, ¿no? Somos incapaces de olvidar, y entonces el olvido deliberado más bien es un olvido simulado, ¿no? Es claro, desde el poder, la necesidad o la intención de borrar ciertos acontecimientos. Y entonces revisar también las metáforas estas con las que estamos nombrando el conjunto de dispositivos simbólicos que constituyen el pasado para los diferentes grupos de un país, que tampoco comparten los grupos diversos. Ahí lo dice muy bien Benjamin, hay algunos que están más que satisfechos con su vida, no necesitan ir al pasado, les va bien con la vida que tienen, están satisfechos, son los insatisfechos, los que buscan revivir estas víctimas, sus muertos, porque ni los muertos estarán en paz, dice Benjamin, estarán, no lo dice así, pero demandando, su demandando justicia a los vivos, ¿no? Bueno, son, sí. Tú, Pablo y Sandra. Bueno, digamos que acercándome un poco más al contexto, ve algo, y digamos, dentro de, no sé si cabría en este momento hablar un poco sobre, ¿cómo se aplicaría ese tipo de, digamos, del pasado en la enseñanza? Digamos, de un pasado como, yo creo que para nuestro contexto colombiano, como tú decías, sí, digamos, está en deuda, un pasado que, sí puede llegar a ser, o sea, ¿cómo decirlo? No es irreversible como tal, un pasado que, digamos que, pues, tiene que ser, digamos, tiene que ser un poco, más contextualizado, o más, o puede que, puede que sea, más rememorado, pero al mismo tiempo puede ser cambiado, ¿sí? No es, no es acabado, ¿sí? ¿cómo es desde, digamos, desde la enseñanza, para nosotros, que son, pues, muchos de nosotros, somos futuros docentes, puede llegar, digamos, o sea, ese pasado puede llegar a ser enseñado dentro de las escuelas, como tal, y, trasladándome un poco más a, al, pues, al, al tema colombiano, a un posible post-conflicto, ¿sí? A, a un tema donde, digamos, ahora se están dando en las escuelas, una cátedra de paz, ¿sí? A, al tema, digamos, incluso, es, es problemático también, hablar sobre, digamos, la enseñanza generacional, que tiene que ver con que, mi pasado, y mi futuro, o, si mi pasado, mi futuro, puede llegar a ser diferente al pasado futuro de mis estudiantes, entonces, es una enseñanza generacional diferente, yo, la pregunta sería más o menos como, de qué manera, y a partir del contexto en el que yo te estoy diciendo, contexto colombiano, se puede hablar de, de un pasado, pero al mismo tiempo, esto se puede, digamos, desnumbrarle a estos estudiantes un futuro, y un porpeñino, digamos, yo creo que pueda, que pueda ser diferente, que pueda ser, que pueda ser, digamoslo, no sé, que pueda ser, como se dice, trascendental, o sea, de pasado a futuro, pero, no sé, como, enmarcando las dos cosas, ¿qué es? yo creo, yo creo, que le llamo la pones a todos, Pablo, y ahorita a vosotros. y es pensar el futuro a ver yo parto porque los muertos mandan algo que nos decía a Sandra esta mañana de una u otra forma es esa añoranza ese miedo a pensarnos el presente y por supuesto tratar de proyectar al futuro porque realmente estamos anclados en un pasado no creo que sea un pasado posible es un pasado estático es un pasado estático en donde nos da miedo nos da miedo pensarnos y pienso en el caso colombiano nos da miedo pensarnos el presente y por supuesto el futuro entonces esta invitación de Benjamin que nos hace un poco de pensarnos el presente futuro de ese pasado posible de ese pasado inconcluso pues estamos fregados de una u otra forma pienso en estos íconos que nos rodean de una u otra forma olívar 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 de un momento nació el Che Guevara en ciertos espacios también nos remiten efectivamente a un pasado que no que no nos yo no lo tengo es como pensar efectivamente desde ahí yo creo efectivamente es que este pasado inconcluso no es no es no es no es real no es real por ende no es posible pensarse expectativas en el futuro de Guadalupe que piensa frente a él que después no miramos pesimistas no se puede pero Sandra también iba a preguntar Sandra sí tengo varias preguntas en relación con la lectura que está con la autoridad como Bellamy y con nuestra realidad latinoamericana y también histórica como en otros países como la historia y la historia y la historia como la historia una tiene que ver con las tesis de Bellamy en relación con la justicia me gustaría como que se pudiera ahondar un poco más en esa reflexión porque en particular Reyes Mate cuando actualiza las tesis de Bellamy en relación con lo que nos pasa en el presente hace dos reflexiones una muy importante que está en colonialismo que tiene que ver con la usurpación pero también con la eliminación del lugar con los efectos sobre el territorio de esos pasados inconclusos y el otro que es el estado de excepción el permanente estado de excepción en el que se encuentran quienes están inconformes en ese presente y buscan restablecer la experiencia de ese pasado que nunca ocurrió entonces me parece que sería como interesante en relación con esos dos asuntos que tienen que ver con el no lugar y el permanente estado de excepción pesarse el tema de la justicia en relación con esos distintos niveles de temporalidad desde la propuesta de la ley la otra pregunta que yo tengo es en relación con dos miradas distintas del tiempo una que tiene que ver con pasado presente futuro que de toda alguna manera permite a una linealidad expresada en una perspectiva moderna del tiempo y otra que es las simultaneidades del tiempo en donde está la rutina pero también está la experiencia detenida también están las perspectivas circulares del tiempo en otras comunidades con otro arraigo cultural no occidental entonces ¿cómo sería esa relación entre eso que pareciera lineal en función de lo moderno y esas otras simultaneidades del tiempo y en relación con lo histórico me gustaría decir algo no te ha alegrado tu mano que tiene que ver con el pasado la percepción o la manera como se entiende el pasado el presente y el futuro en tres momentos muy distintos uno en el periodo en el que yo me senté en la investigación en donde en la consigna de los muertos matas tenía que ver con que el pasado era el anclate de supervivencia del país y todo lo que se hacía en el país tenía que ver con el pasado y se evitaba permanentemente hablar del presente el presente estaba excluido de la experiencia toda la experiencia tenía que ver con el pasado y por eso la consigna de que los muertos manda porque siempre es en relación con eso que ya pasó que se hacen los principios identitarios la otra es el presente que digamos insoportable que es el conflicto que es una sensación de permanente guerra desde hace mucho tiempo en un presente que nunca pasa y esta mañana lo decíamos con el trabajo de siempre para mí en relación con las metodologías para transitar de esa memoria en el pasado los dos son una memoria digamos liberadora proyectada hacia el futuro que es muy difícil porque estamos en un presente permanente en donde la guerra nos tiene copados todos los escenarios simbólicos y eso hace que exista digamos una manera de entender la guerra como un presente perpetuo y un futuro a propósito de intervención que se han aburado en el educativo donde el futuro no tiene expectativa digamos y la falta expectativa de ese futuro tiene que ver con la imposibilidad de la justicia en el presente entonces pues eso es lo último es como una reflexión general de lo que ha pasado también hoy y lo otro pues si son preguntas muy concretas hay otra pregunta la recogemos si Diana yo quisiera como nombrar lo siguiente hay un asunto como del pasado que ya pasó y que por lo tanto no se puede cambiar eso está muy o sea usted lo mencionaba muy bien incluso le daba la vuelta y volvía y nos lo abrió de manera impresionante luego está ese presente que está ahí que es como una cosa como si fuéramos ahí sí como una cosa vamos ahí ahí vamos pero no más es el presente y es el futuro que es incierto que está puede ser extraño puede ser loco puede ser puede pasar puede no ser o sea en esas realidades de cada una de estas dimensiones de lo temporal lo que pienso yo es que hay unas intencionalidades muy fuertes históricas y políticas de que lo que se haga en ese momento es no significar ese presente o sea la idea es que no haya signos de identificación de ninguna índole frente a este presente que estamos viviendo y eso por ejemplo en lo que decía en el momento frente a lo que significa el no lugar la condición de desarraigo que tienen que tenemos de muchas dimensiones tiene posiblemente relación con esa intención de que ese presente no nos motive o sea que no nos den ganas de darle significado a este presente otro elemento que tiene que ver con lo de no lugar sería precisamente el hecho de quién de dónde soy yo o sea quién soy yo o sea a dónde pertenezco de dónde vengo o sea el asunto de preguntarse por bueno este que soy yo que estoy aquí en el presente si me pesa tanto ese pasado no ya no me pesa me libero él porque ya pasó lo dejo por ahí en volcada pues como que no no me sirve no me sirve en este presente entonces existe para mí como no sé usted cómo lo vea como una 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 intencionalidad de que en este presente no le metamos no fue la ficha no hay necesidad no hay nada que hacer entonces carece mucho de sentidos pero para a mi modo de ver eso ha venido siendo unas intenciones como grandes que nosotros mismos también hemos permitido que se profiticen entonces hay una especie como cada vez está más grande la brecha de que yo realmente en mi presente reconozca otros presentes pero además quiera significar lo que está pasando el problema para mí no es tanto que sea una cosa inmediatista que va muy rápido va muy lento sino que es que ya no nos interesa no vamos entonces eso me parece muy preocupante y creo que ha sido intencionado bueno este pues son muy interesantes todos los comentarios y yo creo que convendría también situar como algo que debió ser también un punto de partida pero lo pongo como lo coloco ahora que es esta doble la concepción del tiempo siempre como un tiempo que tiene digamos como un problema que tiene doble cara ¿no? le han llamado de muchas maneras tiempo objetivo tiempo subjetivo le podemos llamar secuencia y simultaneidad cronos y cairos le diría yo resumiendo y que no es que el tiempo es cronos o es cairos o a veces es cronos o a veces es cairos sino que para los efectos que a nosotros nos interesan porque no somos físicos que trabajamos con la T como variable de todas nuestras ecuaciones la T minúscula que corresponde a tiempo ni estamos trabajando en un laboratorio en un experimento para nosotros los que estamos aquí conviene concebir al tiempo en esta dualidad que es una dualidad no disyuntiva en este sentido hay un tiempo cronológico medible mensurable nos hemos dado instrumentos para medirlo se llaman calendarios relojes cronómetros hemos digamos todas las palabras que tienen este antecedente cronos cronología cronómetro cronotopo etcétera 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 remiten a esta concepción que nos permite mirar la secuencia de los acontecimientos en términos de la irreversibilidad en donde aquello que ha caecido no puede desacaecer por decirlo con un neologismo aquello sucedido no puede no dejar de suceder aquello que se sitúa en este horizonte temporal en esta línea del tiempo antes y después va a ocupar siempre ese lugar la para todos los efectos la independencia en México sucede exactamente 100 años antes que la revolución y para todos los efectos la revolución sucede 100 años después y en el bicentenario tienen este orden en esta conmemoración del centenario y el bicentenario de uno y otro y no hay nada que los pueda desacomodar así son para todos los efectos murió una persona antes que la otra y eso siempre va a ser así siempre va a ser así en esta línea en esta flecha del tiempo irreversible en donde el tiempo nos conduce del nacimiento a la muerte y según la cosmología conduce también al planeta hacia su extinción tuvo un nacimiento el Big Bang y va en el sentido de la entropía pero hay otro sentido que interesa mucho a nosotros que nos interesa mucho en el cual el tiempo puede ser visto de otra manera en el extremo para los psicoanalistas pues el tiempo no tiene ninguna cronología es el tiempo del sueño es el tiempo donde el acomodo da igual donde tú eres niño viejo a la vez te representas de muchas maneras y la cronología es una revoltura total no hay esta línea temporal ni hay ningún acomodo pero luego para nosotros pedagogos sociólogos historiadores también hay un sentido en donde la irreversibilidad se puede poner en duda o se puede jugar con esa idea que tiene que ver justo con la memoria y que tiene que ver con las lo que Benjamin llamó historias inconclusas por supuesto esas historias concluyeron en su momento pero hay un presente pero no un presente sino hay unos sujetos que desde el presente las vuelven a traer las actualizan las reeditan y se hicieron los zapatistas creo que es el mejor ejemplo que podríamos dar por ahora habría muchos ejemplos pero este es un ejemplo muy nítido es lo que quiero decir si la revolución se acabó se institucionalizó se convirtió en otra cosa llegó al poder se tuvo una deriva tal objetivamente en una cronología en una cronología en la cual Zapata está muerto para siempre y Villa también pero luego hay un sujeto que viene y reivindica demandas que siguen vigentes porque no ha habido justicia no ha habido tierra no ha habido buen gobierno no ha habido buena vida no ha habido justicia no ha habido equidad entonces traen esas demandas y las actualizan y es en ese sentido el que los pasados no están caducos por supuesto están caducos pero alguien los puede reivindicar reactualizar y traer al presente y en ese sentido pone en duda la idea de irreversibilidad y esto nos conduce o nos nos digamos esta doble esta dualidad no disyuntiva del tiempo que siempre cronos y caíros y que nos puede permitir contestando a la primera pregunta usar más metáforas que simplemente la de la línea del tiempo para enseñar lo que es la historia o para enseñar lo que es el tiempo y jugar con más metáforas el tiempo como constelación el tiempo como archipiélago el tiempo como campo temporal donde como en el cuento de Borges unos tiempos se tocan y otros ni se tocan unos son paralelos otros son convergentes otros son divergentes en fin el tiempo por último que pueda ser visto porque si no enloquecemos como una línea temporal donde ubicamos los acontecimientos y el que pierde esa línea temporal perdió la razón eso está más que probado quien pierde la noción de tiempo y de espacio pero de tiempo en este sentido cronológico y no sabe si hoy es ayer o mañana pues hay que llevarlo muy rápidamente a que lo atiendan porque ha perdido la razón pero no ha perdido la razón aquel que rememora que trae historias pasadas que dice luchemos por esto esto no se ha acabado venguemos a las víctimas reparemos el daño los muertos piden justicia los muertos mandan etcétera ese no ha enloquecido estamos en el otro plano en el del Cairos pero en cualquiera de cualquier manera que veamos esta doble esta dualidad del tiempo de todos modos podríamos preguntarnos y que es al final de que estamos hablando cuando hablamos de tiempo y ahí yo quiero traer a colación a un autor que puede sernos muy útil que es Javier Subiri quien pone el dedo en la llaga y dice el tiempo no existe sino como temporalidad como la manera de ser de las cosas como la manera de ser del mundo que es temporal no es que las cosas estén en el tiempo es cierto que con fines didácticos las ubicamos en el tiempo y decimos este año va de aquí a acá aunque después algunos historiadores nos dicen ah pero hay siglos no cronológicos por ejemplo decía Carlos Monsiváis el siglo XX mexicano es corto comienza en 1910 con la revolución y termina en el 94 con los zapatistas hay dos grandes acontecimientos abriendo y cerrando el siglo pero en términos cronológicos el siglo dura 100 años aunque en términos simbólicos haya un autor que pueda decir hay dos acontecimientos que están abriendo y cerrando el siglo ahí está esa dualidad pero entonces más que acontecimientos en el tiempo en esta cronología estamos hablando de los del tiempo como manera de ser del mundo y en ese sentido es un error hablar calificar al tiempo y decir que el tiempo es irreversible o reversible o que el tiempo es circular o lineal esas son solo metáforas no es el tiempo el que es circular lineal reversible o irreversible son los procesos todos ellos temporales que estamos calificando así porque lo que es reversible en una escala o en una en un tipo de proceso no lo es en otro en la historia el tiempo es por lo menos en un sentido metafórico pero fuerte es reversible porque actualizamos pasados ahí sí yo le doy la razón a Benjamin es reversible en ese sentido no en el sentido de que Zapata vuelva a vivir aunque las manifestaciones siempre griten Zapata vive la lucha sigue vive allí porque cuando él se muere como cuando nos muramos cada uno de nosotros porque de eso sí podemos estar segurísimos de que para allá vamos lo siento no no muere la sociedad morimos nosotros cada quien sigue la UPN siguen los alumnos siguen las marchas sigue la lucha sigue la historia sigue la vida esa frase de la vida sigue que decimos como consuelo a los deudos sí cobra aquí todo su significado ¿no? y en ese sentido es que los muertos siguen vivos sí de manera para consolarnos en el recuerdo lo que tú quieras sí pero las obras están allí y está allí Dostoyevsky ¿no? y está ahí digamos este pero yo ya me estoy desviando otra vez ya no sé bueno quisiera entonces pues como tratar de cerrar con esta idea de Subiri que dice que el tiempo no es sino la coprocesualidad de los transcursos o sea el tiempo es el transcurrir es la simultaneidad de transcursos que corren a la vez en cuanto tiempo no son los fenómenos que ubicamos en una sola línea temporal como quisiera Newton sino todos esos transcursos que se asocian a los procesos diversos biológicos físicos psicológicos sociales y todos ellos imbricados que dan lugar a las formas de ser temporal de las diferentes manifestaciones y expresiones de la vida individual colectiva biológica social etcétera 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 entonces si lo miramos así pues podríamos como tratar de ir aclarando algunas de estas de estas cuestiones que han salido aquí ¿no? bueno creo que no sé si respondió o no pero hacia allá a estas derivas me condujeron estas sus reflexiones todas muy ricas muchas gracias ¿alguien? no si es que hay una última pregunta pero es muy muy corta y es que me queda una pregunta de hecho también del título de la ponencia y las intervenciones realizadas y es frente al presente ¿sí? porque de alguna manera el presente pues digamos que es el revolcón de todos los tiempos de la manera cronológica pero también de los procesos de las múltiples historias que se han formado de múltiples historias que se han aniquilado al impuesto en el trasegar y mi pregunta y mi pregunta es frente al presente entonces el presente ¿qué es? o de qué manera podríamos decir esto es el presente un poco con la intervención también de la compañera y es que el presente es un continuo andar del pasado pensándonos en el futuro y de mirando como hacia los dos lados pero el presente como tal a la larga ¿qué es? el presente es lo único que es así lo diría Agustín porque lo único que tenemos son los pasados del presente como memoria y los futuros del presente como expectativa o como esperanza o como ilusión o como lo quieras ver pero el presente es lo único que tenemos y es bien paradójico es muy interesante este modo temporal porque es justo la bisagra entre pasados y futuros y es lo único que le permite existencia a estos a estos otros dos dos modos temporales es lo fugaz pero también es lo que permanece como fiel a sí mismo porque siempre estamos viviendo en el presente ¿no? ahora yo creo que con fines de reconocer estas densidades de la historia lo que nosotros podemos hacer es reconocer que más allá del presente efímero donde ya pasó cuando dije donde y donde ya quedó en el pasado cuando dije efímero ya es pasado ya es pasado pasado que están superándose a cada instante a sí mismo más allá de esto sí podemos reconocer y reflexionar sobre el tiempo presente y entonces ahí el tiempo presente puede adquirir una longitud diversa en función de qué es lo que interesa cuando se hace la pregunta sobre el tiempo presente y volvemos a la idea de contemporaneidad quién es contemporáneo de quién porque una cosa es ser coetáneo y otra cosa es ser contemporáneo contemporáneo es aquel que comparte una temporalidad y entonces pareciera que tú y yo no podemos ser contemporáneas por la brecha generacional la diferencia de edad sin embargo compartimos códigos históricos historias que nos constituyen que pertenecen a ambas es como yo decía hace un rato el 68 ninguno de ustedes lo vivió o podemos poner otras fechas pero sin embargo nos marca porque incluso a nivel mundial es una es un parte aguas es una fecha que marca las derivas de los diversos mundos y del mundo en general este del cual somos nosotros partícipes luego la discusión de cuántas generaciones constituyen una contemporaneidad tiene que ver también con la intención de que es aquello para lo cual queremos definir un presente y en ese sentido el presente puede ser más acotado más largo podemos hablar de presentes de cientos de años o de presentes de una generación pero al final estamos otra vez desde el presente y esto los historiadores lo han trabajado muy bien haciendo las preguntas tanto al futuro como al pasado como al lo que significa el propio momento de nuestra contemporaneidad por ahí vería yo la cosa bueno pues le agradecemos mucho a Guadalupe su participación a Guadalupe 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 a Guadalupe